El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue al rojo vivo. Este martes 2 de febrero, el Pentágono confirmó el envío de 3.000 soldados de Estados Unidos a países aliados en el este de Europa. Esta situación, en medio de la tensión, posee varias aristas que deben analizarse y ser este entendido desde un contexto histórico, cultural y de geopolítica. El presidente ruso Vladimir Putin no pierde la oportunidad para orientar, informar e ilustrar la situación. Sigue esta noticia a continuación y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Gracias por apoyarnos. Somos Colectivos, plataforma digital informativa. Moscú se esfuerza por evitar una escalada del conflicto en Ucrania, para lo cual es necesario garantizar la seguridad de todas las partes interesadas, tanto Rusia como la Unión Europea y de la propia Ucrania. Estados Unidos utiliza a Ucrania como un instrumento de contención de Rusia y para empujar a Rusia hacia un conflicto armado. Fueron estas las palabras del mandatario Vladimir Putin. En una rueda de prensa concedida por el gobierno ruso, la periodista Diana Magney del medio británico Sky News le pregunta. Ha hablado mucho de las garantías de seguridad ahora que hemos visto sus propuestas. Usted también dice que no tiene ninguna intención en invadir Ucrania. Entonces, ¿garantizará incondicionalmente que no invadirá Ucrania a cualquier otro país soberano? O eso depende de cómo vayan las negociaciones. Y le hace otra pregunta. ¿Qué es lo que cree que Occidente no está entendiendo sobre Rusia o sobre sus intenciones? El presidente Putin responde. Sobre las garantías y si algo dependerá del curso de las negociaciones, nuestras acciones no dependerán del curso de las negociaciones sino de la garantía incondicional de la seguridad de Rusia. Hoy, y por la perspectiva histórica en ese sentido, hemos dejado claro que es inaceptable un mayor desplazamiento de la OTAN hacia el este. ¿Qué es lo que no hay que entender aquí? ¿Somos nosotros quienes estamos poniendo misiles junto a las fronteras de Estados Unidos? Es Estados Unidos con sus misiles el que ha venido a nuestra casa. Están en nuestra puerta. ¿Es una exigencia excesiva no poner más sistema de ataque cerca de nuestra casa? ¿Qué tiene eso de inusual? ¿Cómo se sentirían los estadounidenses si pusiéramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos? ¿O en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Acaso México y Estados Unidos no tuvieron nunca problemas territoriales? ¿A quién pertenecía California y Texas? ¿Lo han olvidado? Bien, todo se olvidó. Nadie lo recuerda porque se recuerda hoy a Crimea. Pero también intentamos no recordar cómo se formó Ucrania. ¿Quién lo creó? Vladimir Lenin, cuando se creó la Unión Soviética, el Tratado de Creación de 1922 y la Constitución de 1924. Después de su muerte, pero en sus principios, la cuestión es la seguridad. Ahora, olviden la historia. La cuestión es la seguridad. Así que lo que nos importa no es el curso de las negociaciones, sino el resultado. ¿Creen que no lo sabemos? Lo he dicho ya muchas veces y probablemente lo saben bien. Ni un centímetro hacia el este nos dijeron en los años 90. ¿Y qué sucedió? Nos engañaron. Simplemente nos engañaron. Cinco oleadas de expansión de la OTAN y ahora hay sistemas correspondientes en Rumania y Polonia. De eso se trata. Traten de comprenderlo, por favor. No somos nosotros los que amenazamos. Fuimos allí, a la frontera de Estados Unidos o las fronteras del Reino Unido. Vinieron por nosotros y ahora dicen que Ucrania también estará en la OTAN. Así que ahí también habrán sistemas. Y no en la OTAN, sino sobre una base bilateral habrán bases y sistemas de armas de ataque. De eso se trata. Y exigen algún tipo de garantías. Deben darnos ustedes las garantías. Ustedes. Y ahora. Ahora. En lugar de callarlo durante décadas y bajo este tipo de discurso sobre la necesidad de seguridad para todos hacer lo que planean hacer. ¿Cómo no se puede entender esto? Dijeron que no iban a expandirse y se están expandiendo. Dijeron que habían garantías para todos, según una serie de acuerdos internacionales. Pero la seguridad para todos no existe. Mire, en 1918, uno de los ayudantes del presidente estadounidense Woodrow Wilson dijo, el mundo sería más seguro si en vez de una vasta Rusia hubiera un estado en Siberia y cuatro estados más en la parte europea. En 1991 nos dividimos en 12 partes. Pero la impresión es que nuestros socios europeos no están satisfechos con eso. Hoy Rusia es demasiado grande en su opinión porque los propios países europeos se han convertido en pequeños estados, incluso después del colapso de la Unión Soviética, donde nos quedamos con 146 millones. Creo que es lo único que puede explicar una presión tan constante. En los años 90, la Unión Soviética hizo todo lo posible para establecer relaciones normales con Estados Unidos y Occidente. Los especialistas estadounidenses se sentaron en nuestras instalaciones militares nucleares. Fueron allí a trabajar, a las instalaciones del complejo de armas nucleares de Rusia. Todos los días vivieron allí. Había asesores y personal de la CIA trabajando en el gobierno ruso. ¿Qué más se puede pedir? ¿Por qué han apoyado a los terroristas en el Caucaso Norte y han utilizado organizaciones claramente terroristas para intentar destruir a Rusia? Pero lo hicieron, ¿verdad? Como antiguo director del FSB, lo sé de sobra. Trabajábamos con agentes dobles que nos informaban de las tareas que los servicios de inteligencia occidentales les habían encomendado. Bueno, ¿por qué harías eso? Deberían haber tratado a Rusia como un posible aliado. No, es al revés. Intento de desintegración adicional. Y entonces empezaron a expandir la OTAN hacia el este. Naturalmente nos dijeron que no lo harían. Nos prometieron que no lo harían. Y nos dicen, ¿dónde está eso en el papel? No, váyanse de aquí. Nos importa un bledo sus preocupaciones. Ha sido así año tras año. Cada vez que mostramos los dientes, tratamos de evitar algo. Expresamos preocupaciones. No, haremos lo que creemos es correcto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco aliadas de expansión de la OTAN. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no hay que entender? Creo que todo está claro. Queremos garantizar nuestra propia seguridad. Hasta aquí el informe. Gracias por seguirnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y comparte esta noticia a tus contactos. Recuerda, no te quedes con esta información. Difúndela.